Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, les traslado que hoy presentamos un recurso contencioso administrativo contra la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para la creación del Parque Metro Cuatro Caminos. Una operación urbanística que lleva desde hace mucho tiempo planificándose por parte del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, de hecho desde el año 2014, y que supone la construcción de viviendas donde antes eran las antiguas cocheras de cuatro caminos. Esa modificación final de este Plan General se hizo el pasado 27 de diciembre del año 2023 y desde Podemos hoy presentamos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso para la paralización de ese plan. Como les decía, desde hace mucho tiempo, desde el año 2014, se ha propuesto este plan, pero ha habido mucha movilización por parte de los vecinos y de las vecinas, precisamente por lo que suponía un perjuicio para el patrimonio industrial y cultural de las antiguas cocheras de cuatro caminos. Tenemos unas antiguas cocheras que había que proteger y por eso se hizo la plataforma de Salvemos las Cocheras Cuatro Caminos. Después de ello, hubo una insistencia por parte del Ayuntamiento de Madrid en seguir adelante con el plan y, sin embargo, hubo una sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el año 2021 que consideraba que ese plan era ilegal. De hecho, una sentencia que fue ratificada por parte del Tribunal Supremo en el año 2022. Ahora, en este momento en el que estamos, a pesar de que el Ayuntamiento de Madrid ya en el año 2021 procedió a la demolición de las antiguas cocheras, lo que supone el plan que quiere llevar a cabo el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Comunidad de Madrid es un perjuicio para el conjunto de la ciudadanía, básicamente porque tratan de incumplir la nueva ley de vivienda aprobada a nivel estatal. Como saben, esta ley de vivienda que impulsó Podemos y finalmente aprobó el conjunto del Gobierno de coalición es una ley que tiene por objeto garantizar el derecho a la vivienda con elementos fundamentales como bajar los precios del alquiler, pero también garantizar que haya vivienda protegida en toda la construcción de nuevas viviendas. El plan por parte del Ayuntamiento de Madrid tiene solamente un 10% de las viviendas protegidas y la ley establece que tiene que haber un 20% de las viviendas protegidas. Por tanto, el Ayuntamiento de Madrid del señor Almeida y la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, están tratando de incumplir la ley de vivienda porque nunca han estado de acuerdo con garantizar el derecho a la vivienda. Y del mismo modo que incumplen lo que tiene que ver con establecer zonas tensionadas no permitiendo a los municipios que apliquen una contención de los precios del alquiler, también tratan con este plan de incumplir la ley de vivienda en lo que tiene que ver con la vivienda protegida, ese 20% que establece la ley estatal. Y por eso presentamos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso para la parización de este plan. En segundo lugar, les quería transmitir que esta semana el Congreso de los Diputados votará una iniciativa de Podemos, una proposición no de ley, que tiene el objetivo de que el Gobierno de España actúe de una vez y deje de un lado simplemente las palabras y actúe de una vez tomando medidas concretas para hacer que se pare el genocidio por parte del Estado de Israel contra el pueblo de Palestina. La proposición no de ley tiene por objeto concretamente paralizar la compraventa de armas por parte del Gobierno de España y, en segundo lugar, la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, el Estado genocida de Israel. Lo que está sucediendo en Palestina desde hace ya meses y lo que está haciendo el Estado de Israel es un genocidio. Así lo establece el Tratado de Roma. También son crímenes de lesa humanidad y también son crímenes de guerra. Y el Gobierno de España, como digo, simplemente ni siquiera lo llama genocidio, como lo tendría que llamar genocidio, pero además está cometiendo un profundo error, un enorme error en no tomar medidas concretas contra el Estado de Israel y hacer lo posible para paralizar este genocidio. Insisto, son 30.000 personas asesinadas ya y el Estado de Israel no deja de bloquear la ayuda humanitaria y asfixiar a la población, devastar Gaza para cometer la limpieza étnica contra el pueblo palestino. También, además de esta iniciativa que se votará en el Congreso de los Diputados esta semana, por parte de Podemos, de los diputados de Podemos, presentamos también un escrito al Ministerio de Economía, competente en contratos y en las autorizaciones sobre la venta, exportación y el comercio de todo tipo de material de guerra, pidiendo la revocación de todas las autorizaciones con anterioridad a la fecha del 7 de octubre y la suspensión permanente del comercio de armas con el Estado de Israel. Como saben, el señor Álvarez mintió en sede parlamentaria diciendo que ya nos estaban comprando ni vendiendo armas con el Estado de Israel y eso es sencillamente mentira, lo han demostrado los medios de comunicación. Y lo que pedimos en este caso, gracias a este escrito también al Ministerio de Economía, y lo que pedimos en el Ministerio de Economía competente en la compraventa de armas, en las autorizaciones de esos contratos, es que pongan fin a todos los contratos y autorizaciones que se firmaron con anterioridad al 7 de octubre. Y en último lugar, quería hablar del caso Coldo, porque realmente consideramos que es un grave caso de corrupción. Es una forma de estar en las instituciones contraria al respeto a las instituciones, que tiene un enorme coste para la ciudadanía en términos democráticos y que también tiene un enorme coste para las arcas públicas y para los derechos que se garantizan por parte de, en este caso, el Gobierno de España, gracias al presupuesto público, gracias al dinero de todos y de todas. Y más grave aún, si cabe, es porque este caso y esta corrupción se hizo durante el momento más difícil que estábamos pasando en nuestro país y a nivel internacional con la pandemia, aprovechándose de la situación de emergencia con contratos que no tenían las mismas concurrencia y publicidad que otro tipo de contratos en otro momento. Sabemos desde Podemos que la corrupción es una seña de identidad del viejo bipartidismo y desde Podemos siempre hemos tenido tolerancia cero con la corrupción. No se puede permitir la corrupción porque es una degradación de nuestras instituciones, las instituciones del conjunto de la ciudadanía y una degradación de la democracia. Pensamos que el Partido Socialista tiene que pensar en España y no en el Partido Socialista y tiene que ser ejemplar. Por eso, propondremos al conjunto del Bloque Democrático una comisión para investigar la corrupción durante la pandemia, los contratos de emergencia que se hicieron durante la pandemia y si hubo comisiones, todos los contratos durante la situación de emergencia sanitaria, también, por supuesto, los del señor Tomás Díaz Ayuso, hermano de Isabel Díaz Ayuso. Pensamos que el Partido Socialista debería ser el primer interesado en dilucidar qué sucedió, en que se rinda cuentas ante la ciudadanía, en saber quién sabía que había corrupción en ese momento y, desde luego, por supuesto, que el dinero robado a la ciudadanía vuelva a las arcas públicas, vuelva a las manos de la ciudadanía. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. Algunas preguntas sobre esta comisión de investigación que acaban de anunciar. No sé si ya lo han hablado con los socios parlamentarios, si el Partido Socialista les ha dicho algo y hasta dónde plantean que llegue, hasta qué tipo de administraciones. Entiendo que la Comunidad de Madrid sí, por lo que ha dicho, pero sí quieren que alcance a todas las administraciones. Luego, en segundo lugar, hablando de Euskadi, parece claro que no va a haber una lista unitaria de la izquierda, de unidad, porque Sumar va a ir por su lado y ustedes por otro. ¿Qué expectativas tienen para estas elecciones en este escenario? Si creen que la falta de unidad les puede penalizar electoralmente, si creen que el electorado va a entender que haya dos listas de la izquierda no independentista. Y, por otro lado, sobre la PNL de Gaza que presentan mañana, a ver si saben ya qué posición va a tomar el PSOE o Sumar, si han hablado con ellos, si han tratado de negociar su apoyo, si saben algo. Gracias. Bueno, en primer lugar, respecto a la comisión de investigación que vamos a proponer al conjunto de los grupos que forman parte del bloque democrático, pensamos que sí que tiene que abarcar el conjunto de las administraciones públicas para que realmente sea una comisión que investigue todo tipo de corrupción que se pudo generar en el momento de la pandemia. Insisto, desde el de la Comunidad de Madrid hasta el caso Coldo que hemos conocido recientemente. Respecto a las elecciones en Euskadi, pensamos que estas son las elecciones determinantes para avanzar hacia políticas más de izquierdas en Euskadi. Y pensamos también que por eso el Carrequín Podemos es un espacio consolidado que además puede garantizar que el próximo gobierno en Euskadi haga realmente políticas de izquierdas, sea realmente un gobierno de izquierdas desde materia feminista en garantía de los derechos de las mujeres como en la defensa de los servicios públicos, de la educación pública o de la sanidad pública. Y en ese sentido creemos que es determinante que el Carrequín Podemos tenga un buen resultado para garantizar esas políticas de izquierdas en el próximo gobierno. Y en relación a la tercera pregunta, bueno, desde luego pensamos que el Partido Socialista ya se ha retratado durante estos meses cuando a pesar de lo que estamos viendo en Gaza, a pesar del genocidio cometido por el Estado de Israel insiste en mantener las relaciones diplomáticas con un Estado genocida, insiste en decirle a Netanyahu que este gobierno es amigo de Netanyahu. Pensamos que las movilizaciones que está habiendo por parte de la ciudadanía tienen que hacer ver al Partido Socialista que no se puede colocar del lado de Netanyahu, que se tiene que colocar del lado de los derechos humanos y hacer lo posible para paralizar este genocidio desde las herramientas y desde las acciones que puede tomar el gobierno de España. Y en ese sentido pensamos que o confiamos en que finalmente se dé cuenta de que no ha estado en la posición adecuada, que tiene que romper las relaciones diplomáticas y que desde luego no solamente hay que acabar con la compra-venta de armas, también la compra que hace que el Estado de Israel siga beneficiándose de su gran negocio armamentístico, de su gran negocio de la guerra, sino que tiene que tomar medidas ya también con esos contratos que firmó antes del 7 de octubre y por eso confiamos en que finalmente voten a favor de esta iniciativa. Pero sinceramente con su actitud durante los últimos meses es difícil. Desde luego esperamos que sumar lo haga y esperamos que el conjunto de los grupos políticos de la Cámara, más los grupos que se consideran de izquierdas y defensores de los derechos humanos voten a favor de una iniciativa tan importante en un momento como este. Sí, ¿qué tal? Quiero preguntar qué considera Podemos que va a hacer José Luis Ábalos. Ya sé que hasta ahora Joan ha dicho que corresponde al Partido Socialista, pero por ejemplo Ismael González, que ordenada, ha pedido expresamente su dimisión hace un ratito. Y quería preguntar, en caso de que llegue antes la solicitud de comisión de investigación que va a registrar al PP, ¿votarían a favor o no votarían a favor? Gracias. Insisto en que para Podemos la tolerancia con la corrupción debe ser cero. No puede haber tolerancia con la corrupción. Y en el caso del señor Ábalos pensamos que la solución no es simplemente que dimita el señor Ábalos, no es la única solución. Lo que tiene que pasar es que realmente el Partido Socialista deje de pensar en el Partido Socialista y piense en España y piense que la ciudadanía tiene que conocer qué sucedió y que se tiene que devolver el dinero robado al conjunto de la ciudadanía. Por tanto, pensamos que no consiste en buscar un chivo expiatorio, sino que la solución en este momento consiste en que realmente se investigue todo lo que sucedió, quién lo sabía y que se diriman responsabilidades. Porque creo que es evidente el conjunto de la ciudadanía, a partir de las declaraciones que estamos viendo estos días, lo sabe que había más personas que sabían que esto estaba sucediendo y por tanto insistimos, pensamos que es determinante que el Partido Socialista, por su propio bien también, debe de ser el primero que haga lo posible para que se investigue en el Congreso de los Diputados, en esa comisión, todos los contratos que se hicieron durante la pandemia, la crisis sanitaria, por parte del conjunto de las administraciones, también del Gobierno de España, para dirimir responsabilidades y para que haya una respuesta ejemplar frente a un caso de corrupción. ¿Es que no se busquen solamente chivos expiatorios, sino que se dirima realmente qué sucedió, qué sucedió, qué lo sabía y hasta dónde llega la corrupción en este caso del caso Colton? Gracias.